Es un placer contar con Juan José Benítez... ...hombre tremendamente afamado... ...creo que no hay nadie que no conozca a JJ Benítez... ...que no haya leído alguno de sus libros... ...y ha estado en la presentación del libro de nuestro queridísimo... ...Enrique Vila, yo vi la luz... ...experiencias cercanas a la muerte en España. Querido Juanjo... ...Enrique Vila, es hablar de alguien muy especial. Es hablar de un amigo, de un sabio... ...de una persona bondadosa que no se ha ido... ...y que ahora ha escrito un libro maravilloso, digno de él... ...lleno de esperanza y que yo recomiendo a todo el mundo. A mí me preguntaban antes, ¿este libro a quién va recomendado? Y he dicho a todo el mundo, y a los que no creen... ...digo, es que aquí no se está hablando de Dios... ...se habla, como tú bien has dicho en la presentación... ...de lo único que tenemos cierto, la muerte. Sí, de lo único... ...seguro, seguro y para lo que... ...seguro, seguro, nadie nos prepara. Yo creo que el doctor Vila le ha hecho mucho valor, muchos años, mucho esfuerzo... ...y no es casualidad que haya aparecido este libro cuando él... ...ha pasado al otro lado. No es casualidad. No es casualidad. Y el título es muy especial, muy sintomático. No sé si te han preguntado esta noche, porque no te dejaban moverte... ...qué es lo que tienes entre manos, qué proyectos... ...porque, bueno, la devoción que siente el público por ti es increíble. Bueno, yo aprendí de Enrique Vila que hay que saber retirarse... ...y lo estoy poniendo en marcha, ¿no?, en práctica. Sigo investigando en silencio absoluto, nadie sabe por dónde voy... ...pero sigo trabajando e investigando para difundir algún día lo que voy encontrando. Pero aspiro ya a... ya tengo 63 años, aspiro a retirarme, a dejarlo todo... ...y a dedicarme a las pequeñas, grandes cosas que el doctor Vila me enseñó. No sé si contar un secreto, y creo que es buen momento, además como homenaje a Enrique. Hay muchas cosas que tú has estado investigando, muchas cosas que la gente ha criticado... ...y creo que Enrique y Ángeles, sobre todo Ángeles, te han confirmado efectivamente... ...así, así, así, y has tenido la certeza, aunque los demás te hayan dicho que no... ...de que lo que sabías, conocías, te habían mostrado, era cierto. Sí, 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 bueno, si te refieres a que hay vida después de la vida, absolutamente cierto. Yo tengo mucha información que todavía no he hecho pública, de personas muertas y enterradas... ...que han sido vistas por otras personas, con las que han hablado, no solamente experiencias de premuerte... ...sino gente que ya estaba enterrada y muerta, y a mí eso me impactó tan extraordinariamente... ...yo lo comenté mucho con Vila, y él me supo dar una serie de consejos interesantísimos. Yo estoy absolutamente seguro que después de la vida hay más vida. Bueno, muchísimas gracias y, bueno, gracias sobre todo por el cariño que le has puesto al prólogo... ...y por lo que sabemos, te cuesta venir, viajar y todo eso, gracias por Enrique y por Ángeles. A vosotros, gracias.